Saludos de carteleros, bienvenidos un día más a Unicat Fight. Hoy lo que nos trae aquí es el estreno de Blade Runner, que, bueno, Blade Runner 2049, claro. El caso es que a algunos les ha encantado, están, bueno, ya habréis visto la videocrítica de Javi, la crítica, y a otras, pues, no nos ha gustado tanto. Nos encanta, le encanta a todo el mundo, es una película que va camino a los Oscars sonando muy, muy fuerte, no tiene ningún fallo, es una obra maestra, maravillosa, bla, bla, no sé, esta bola de nieve en qué momento se ha generado, pero no me subí, y ahí estamos. ¿Sabes lo que es? Aburridísima. Primer punto, aburridísima, vamos a hablar de lo aburrida que es. A ver, yo creo que este es el más difícil porque es el más subjetivo. Sí, quizá lo del aburridísimo, además, no es ni lo más relevante de esta película, o sea, de lo que no me ha gustado esta película. Creo que me aburrí porque es que realmente no entré en nada de lo que me estaba contando, porque estaba un poco incluso enfadada todo el rato. Entonces, quizá me aburrí por eso, más que porque la película sea aburrida en sí, porque a mí me gusta mucho Villeneuve, no es que aquí haya hecho una película más tediosa o con menos ritmo de lo que normalmente hace, exacto. Pero creo que cuando tienes una buena historia que contar y las imágenes lo acompañan con sentido, pues funciona. Y cuando lo que me estás contando es Blade Runner 2049, pues no funciona. Me parece que el problema de esta película es el guión. Me parece que el problema de esta película es que esta película exista. Vale, vamos a dejar claro primero. ¿Sois superfans, megafans, fans o os da igual Blade Runner, la original? Me gusta mucho Blade Runner la original, me parece... O sea, me gusta tanto que cada vez que me preguntan por Blade Runner 2049, contesto con la misma frase. Blade Runner 2049 me parece una secuela digna. Porque si me meto, ¿sabes? Pues no paro, quiero decir. Al final no me parece que tenga nada que ver con Blade Runner en el sentido de que no son comparables. Es que no son comparables porque Blade Runner significaba otra cosa completamente diferente. Porque significaba mucho en la época en la que se estrenó, por lo rompedor que era su argumento, por los efectos, por la estética... Puedo seguir y no parar. Blade Runner 2049, pues creo que tiene una fotografía maravillosa. O sea, ojalá se lleve todos los premios posibles en la técnica. Pero sinceramente, el argumento no me ha apasionado ni de lejos lo que me gustó la original, para nada. Y bueno, ya hablaré después de lo que me parece que ha intentado hacer Villeneuve con esa lentitud. Porque hay una intención. Vale, a mí me gusta mucho Blade Runner la original. No soy una mega fan, pero porque... Bueno, no quiero decir que sea una mega fan porque no lo soy. Pero sí la he visto tropecientas mil veces y me gusta mucho. Y lo que más me gusta de ella es que me trata como espectadora con mucha inteligencia. O sea, asume que soy una persona lista. Y eso me parece que Blade Runner 2049 no lo hace tanto. Que me lo machaca todo y que me cierra muchas preguntas que Blade Runner me dejaba a propósito abiertas para que yo, como espectador inteligente, interprete y le dé un sentido a unas cuestiones éticas que no necesariamente me tienen que gritarle a la cara. Cosa que 2049 las cosas como son no hace. A ver, estoy de acuerdo en algo. Es que en 2049 tiene momentitos en los que... No es toda la película, pero sí que hay momentitos en los que deja de ser una película más compleja y más sutil y más... que no se lo da todo al espectador. Y se baja. Y es como, en esta escenita voy a poner a Robin Wright diciéndote exactamente lo que está pasando, en plan, para que no te lo pierdas. Y eso sí que lo tiene. Es verdad que hay veces que ocurre. No entiendo por qué Villeneuve no hizo la decisión de cortar. Yo sí. Yo te lo explico. Esos momentos de poner al día al espectador son claramente para abarcar muchísimo más público del que pretendió abarcar en su día. Blade Runner que se llevó unas críticas espantosas de crítica, público y de todo el mundo. Pero fue fiel a su esencia. Cosa que no pasa en esta película, que tiene momentos de te explico la situación y es como, ¿quieres ser un blockbuster? ¿En qué momento? O sea, ¿quieres ser un blockbuster utilizando una narrativa que no pega nada? O sea, quiero decir, ¿por qué todo? Elige una cosa, Villeneuve. Vale. Y ciñete a ello. Es cierto que, oye, ha mezclado todas las opciones y le está saliendo súper bien porque nada más que aplausos. Eso sí, aplausos de la profesión. Porque es que fuera le ha importado a nadie. Estoy estando de acuerdo con todo. O sea, te voy a decir que soy súper fan de la película. Un súper fan, quiero decir, tendría que verla otra vez y tal. Lo que quería decir antes es que no se puede comparar a la original porque el tiempo decidió lo que era la original. El tiempo tendría que decidir si esta es comparable a la original y obviamente yo creo que no lo va a ser. Es una película muy digna de este año, pero no va a ser como la original, ni va a llegar a esa altura, de mítico y tal. Dentro de 20 años se dirá, Blade Runner era ese peliculón que luego tuvo una secuelita. Eso será. Así se leerá en la historia. Pero lo que quiero decir es que estoy de acuerdo, es verdad, con todo lo que estoy diciendo. Quiero abarcar un público al que no ha llegado al final. Porque de momento, a estas horas, tal y como hacemos este vídeo, tiene 158 millones recaudados en todo el mundo. Ha costado 150, es decir, empieza a recuperarlo dos semanas después de estrenarse y no parece que vaya a subir mucho porque está bajando bastante en la reclamación de taquilla. Entonces, comercialmente no ha salido bien. La pregunta es si Sony quería un taquillazo, un mega taquillazo. Es probable que lo quisieran y no lo han conseguido. Ahora, a lo mejor en los Oscars, gracias a tener a un gran director y a un gran equipo técnico, sobre todo esa fotografía, que ese señor está nominado 13 veces hasta hoy en los Oscars y no ha ganado ninguno. Por favor, por favor dárselo ya. Es probable que este año y con esta película, que la fotografía es a veces la protagonista de esta película. Es la protagonista, como no sé, ¿el 80% del tiempo? No estoy de acuerdo en eso. Por favor, es que para mí es de verdad, o sea, es lo que tiene de bueno Blade Runner 2049. O sea, porque es que el argumento, de verdad, es que no quiero ni meterme en ese jardín. Pero nos vamos a meter, nos vamos a meter. No, no, claro, estamos aquí para meternos en el jardín de Blade Runner. Mira, yo antes que nada voy a decir lo que le digo a todo el que me pregunta y lo voy a dejar ahí. Y es que me parece que lo que más me irrita... Bueno, hay dos cosas que me irritan mucho de Blade Runner 2049. La primera es que Villeneuve le ha querido dar profundidad a la película arrastrando todas las escenas y la profundidad no se consigue así, Villeneuve, lo siento. Esa es la primera. Y la segunda, el final me parece patético y en comparación con la original, lloro. Vale, ahí lo dejo. Totalmente. Y voy a añadir una cosa que hemos mencionado antes de pasada y no he podido comentar. Cuando decimos que Blade Runner 2049 no tiene nada que ver con Blade Runner... ¿Cómo que no? O sea, para empezar, ¿cómo que no? Toda esta película gira en torno a la otra. O sea, yo esperaba de verdad de Blade Runner 2049 una nueva historia que después de todos los años que han pasado, después de cómo la inteligencia artificial ha evolucionado realmente, que se planteasen nuevas cuestiones éticas sobre lo que es la inteligencia artificial, sobre... Bueno, es que si me apuras da un paso atrás y todo. Exacto, exacto. No, el paso atrás no lo da. Se sigue, se remueve alrededor de los mismos personajes, sigue dándole... Por ejemplo, ¿por qué Deckard tiene esta importancia? O sea, es una persona normal, no... Esto ya ha quedado claro porque, por favor, no voy a aceptar que nadie me diga que Deckard es un replicante porque creo que eso... Si en la 1 era una posibilidad enorme y que varios de los montajes te lo dejaban claro, aquí ya no hay ninguna duda en que no puede ser un replicante. ¿Por qué? Porque no cuadra con ninguna de las normas que se está saltando encima de la película, ¿vale? A ver... O sea, porque si quieres te explico... Hay replicantes... Porque va para atrás. Hay replicantes, según dicen los títulos al principio de la película, replicantes de largas... Espérate porque no me sale la palabra. De larga duración, ¿no? Sí, de larga duración, efectivamente. Y, de hecho, el personaje que interpreta Dave Bautista, que es un replicante, está envejecido. O sea, no se ha creado aún... ¿Cómo lo sabes? Lo presupongo, pero obviamente no te lo dejan... Pero no te lo dejan. Obviamente, pero te estás quejando hace tres minutos de que la película te lo da todo masticado y ahora una cosa que no lo sabemos porque está ambigua ahí, como pasaba en la primera, ¿te parece mal? En la primera, los replicantes tenían fecha de caducidad, era el tema más guay de toda la película, más importante. El hecho de que los replicantes querían vivir y se les había impuesto una fecha en la que ya tenían que morir. Y no, no envejecían. O sea, los replicantes en la 1 no envejecían. Así que no tiene sentido que Harrison Ford haya envejecido. No tiene sentido que una piel sintética se empiece a caer, le empiecen a salir canas. Bueno, no tiene sentido tampoco que una replicante se embarace, pero bueno, eso es otra historia porque yo creo que... Es que al final el milagro quizá es ese. Pero es que, vamos a ver también, también no hay una cosa. Es que han sido padres de un replicante y podían envejecer y de todo. Sí, pero en la primera película Rachel era especial. O sea, era especial, era una replicante diferente al resto y eso es algo que queda muy claro. Y por eso también Harrison Ford se la lleva, ella era diferente. Y probablemente en esa diferencia, que era como un replicante único que habían creado a propósito, le diesen la posibilidad de quedarse embarazada. Cosa que el resto de replicantes no tenían, que el resto que se hacían como de fábrica. En eso consiste un milagro, era imposible que buscase la posibilidad de quedarse embarazada, ese creador de esa replicante. O sea, eso ocurrió más allá de la mano del hombre y en eso consiste el milagro. Bueno, no estoy del todo de acuerdo con eso, pero lo voy a dejar ahí. Me apasiona que os habéis centrado en el debate en torno a los replicantes, en el cuerpo de los replicantes, pero yo es que, o sea, he ido más allá en el sentido de que nadie está debatiendo en torno a lo que piensan, sienten los replicantes, es mi pregunta, porque el personaje de Ana de Armas, por favor, explícadmelo, porque yo creo que no lo he entendido bien, os lo prometo, creo que no lo he entendido bien, y creo que no lo he entendido bien por una única escena. La cuestión que a mí me genera dudas en torno a Ana de Armas es la siguiente, y probablemente sea porque Berta no se ha enterado de la película, ok, pues me lo decís, no pasa nada. Vamos a ver, Ana de Armas, todo el recorrido de este personaje, ¿vale? Toda la relación que tiene con el personaje Ryan Gosling, a mí me empuja a creer que ella psicológicamente tiene una evolución, es decir, que ese personaje de fábrica no es así, que de verdad desarrolla los sentimientos por Ryan Gosling, bla, 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 bla. Encima me pega muy bien con el tema de que evolucione el cuerpo de los replicantes, es que es la apuesta de esta película, claramente, o sea, su giro diferente en torno a la original es que los replicantes pueden evolucionar, o sea, en vez de los replicantes tienen fecha de caudicidad y esto es un drama y nos deja la escena más épica, o una de las escenas más épicas del cine ciencia ficción, las lágrimas en la lluvia, pues aquí los replicantes evolucionan físicamente, ¿vale? Y yo he dicho, pues, ¿por qué no físicamente? ¿Por qué no también psicológicamente, que tendría todo el sentido en un mundo futurista, ¿vale? Pues yo había apostado por ahí y de repente Villeneuve dice, perdóname, nena, eso es demasiado bonito, esta señora no puede querer a Ryan Gosling y entonces me fastidia toda la evolución del personaje de Ana de Armas con una única escena, y aquí os aviso, spoiler, porque la voy a decir, en la que Ryan Gosling va andando tranquilamente por la ciudad, de repente se gira, ve el anuncio del prototipo de Ana de Armas, y ya sale así, todo súper bonito, es enorme, gigante, rosa, preciosa, se agacha, extiende un dedo y le dice dos frases que son las que más ha utilizado con él a lo largo de su relación, y es como, te quiero Villeneuve, hasta luego. Claro, pero lo que no entiendo es por qué te enfada eso. Ay, no sé, es su apuesta, quiero decir. No, 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 es su apuesta. Para mí me resultaba más interesante lo otro, pero Villeneuve es tu apuesta, la respeto. Pero si es una película totalmente deprimente constantemente, y sobre todo con esos giros, la apuesta no es optimista. No, no es optimista, pero me encaja con todo lo demás, quiero decir, los replicantes queriendo más, o sea, como que todo lo demás, los replicantes revelándose, buscando el futuro en un bebé milagroso, o sea, como es de querer ser humano. Entonces, eso no me encaja con que de repente haya otro prototipo de inteligencia que no sienta nada después de una relación larguísima con el personaje de Ryan Gosling, que al final es que queda en la nada, porque le arrebatas de... Claro que queda en la nada, es que la película... No, no, la película va... Porque si tú vas a decir lo mismo que ella... No, no, te iba a dar la palabra. Gracias. La película cuenta, si te fijas en el punto de vista del protagonista, que al fin y al cabo es lo que debería importar, más allá de debates sobre la relación con la original y tal. La película sobre K, el protagonista de esta historia, es el relato de su sacrificio totalmente solitario, mientras que sí, se supone que encuentra un milagro, se supone que va a dar una esperanza al futuro, quién sabe si eso ocurre al final o no, pero la película habla de ese viaje totalmente solo triste de ese hombre, sacrificándolo todo por esa idea. Pero si yo... Escucha, un segundo, esa parte de verdad la entiendo, pero lo que no entiendo es el concepto de... Unos tienen sentimientos y gira en torno a sentimientos, el protagonista siente cosas, siente la soledad, quiere ser más, quiere ser una persona, quiere ser humano, siente muchísimas cosas y el personaje de Ana de Armas no siente nada. Claro, Ana de Armas no es un personaje. Quiero aportar dos cosas. Lo primero, ese viaje y esa cosa que él quiere ser persona y tal, yo siento que en parte lo emprende porque piensa que él es el elegido, porque piensa que es especial. Entonces es un poco egoísta, no es tan, lo voy a hacer porque todos evolucionemos ni nada. Pero en el otro giro totalmente deprimente, que es cuando descubre que no es el elegido, es cuando él hace su mayor sacrificio. Sí, pero ese viaje no lo ha emprendido. No soy nadie, pero mi papel ahora mismo va a ser llevar a Deckard, que sí es alguien, con su hija. Perfecto, eso es algo súper humano y precioso. Yo solo digo que su primera motivación es un poco egoísta, es un poco de sentirte especial. Pero eso es complejidad. Sí, sí, yo no lo digo nada de mal, lo digo que es algo que hay que decirlo. A ver si nos vamos a quejar porque algo no es complejo o porque a uno no nos gusta y ya está. No, pero digo que hay que decirlo así, que tampoco vamos a decir que ahora aquí desde el principio este señor tiene una idea de los replicantes, tenemos que evolucionar y es la causa y tal. No, esto empieza de una forma egoísta y luego se da cuenta y luego dice, hostia, yo he tenido esta serie de sentimientos. Tampoco egoísta, él está haciendo su trabajo. Él está haciendo su trabajo hasta que descubre otra cosa, hasta que se cree que él es el elegido y empieza a protegerse a sí mismo porque no busca otra cosa. A protegerse a sí mismo, por eso, igual si hubiese encontrado al otro niño, igual le hubiese disparado. ¿Qué va? No lo sabemos, cuando piensa que es él es cuando decide protegerse y decir, no, yo he acabado con él, pero tal. Bueno, igual y otra cosa, lo de Ana de Armas. Yo es que cuando vi el personaje pensé, digo, aquí está la chicha, ¿sabes? Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de inteligencia artificial y cómo este tipo de inteligencia artificial también quiere ser humano. Y creo que eso, sí que, yo creo que sí que Ana de Armas, siguiente cosa por Ryan Gosling, es un poco head. No, no, escúchame, o sea, Luisa, piensas eso toda la película hasta que Belinette te subraya y te subraya en fosforito y te deja claro. Eso nunca pasó, ella nunca tuvo sentimientos por Ryan Gosling. Y a mí lo único que me choca, de verdad os lo digo, es que el protagonista esté tan lleno de conflictos humanos y la otra tan, la nada. Porque la otra no es un replicante. O sea, es una elección, o sea, me parece muy bien. Ana de Armas no es un replicante. Pero vamos a ver, es que yo había interpretado, y aquí es mi error, y os lo digo, es mi error, yo había interpretado que Ana de Armas es lo que va dentro de un replicante, que la única diferencia que había es que ella no tenía cuerpo. Ya está. Que va. Yo había pensado algo así. Entonces, claro, luego... Ana de Armas es un iPad, no es otra cosa. Bueno, Ger ya nos convenció... No, Ger es otra película. No, Ger es otra película. Te convenció a ti que es otra película. Digo, pero que... Sí, que sea otra película, pero que puede ser que... O sea, con Ger ya sentimos que ese tipo de inteligencia sin cuerpo podía ser real y podía ser... Bueno, yo qué sé, cuando Ana de Armas llama a la prostituta para acostarse con Ryan Gosling, eso es muy bonito. Mujer, muy bonito, y me parecía lleno de humanidad también. Pero que él no hace apuestas. Se tira toda la película sugiriéndote eso para luego ponerte la otra escena para que te machaque y sientas más por el personaje de Ryan Gosling al final, con ese final que es más si eso imposible, que es que no voy a sentir más por ese señor, es que el final es... Si eso, si eso, no es nada épico, nada. Lo siento, Villeneuve, y yo te quiero en el fondo. Te quiero. De todos modos, como decíais antes, el problema no es Villeneuve, el problema es el guión. Ahí es verdad que es donde están los mayores fallos. Y cuando decís que te estás subrayando en la escena en la que sale la Ana de Armas gigante, te lo estás subrayando, es verdad. O sea, estaría guay que no te pusiera eso y que un debate que dejara es... Ojalá, abierto. ¿Era real o no? Abierto. Me había emocionado tanto, o sea, me habría encantado tanto, de verdad, que me hubieseis dejado una esperanza en torno al personaje de Ana de Armas, algo que convirtiese a esta película en una cosa trascendente, ¿vale? Y no en lo que es al final, que va a caer en el olvido en tres días. O sea, ¿por qué no me dejaste por lo menos una pregunta? Porque llevamos 30 años, 30 años llevamos desde... O más, debatiendo sobre si Dekar es un replicante o no, y no vamos a pasar ni cinco minutos debatiendo sobre si Ana de Armas amaba o no amaba al personaje Dekar. ¡Me has dado la respuesta! ¡Me has dado la respuesta! A todo. No nos deja pensar, no nos deja preguntas. Y de hecho, yo creo que una película sobre el futuro, tan distópica, debería dejarnos ese pozo de preguntas de qué estamos haciendo, de a dónde vamos, de cómo evolucionamos nosotros también como seres humanos, qué te hace ser humano. No, gracias, Vilene, me lo has dicho todo, me has dicho todo lo que tú opinas, pero a mí me gustaría tener opiniones. Oye, a mí, ese pensamiento de que la inteligencia artificial puede evolucionar hasta desarrollar sus propios sentimientos, es que me parece muy atractivo y estaría como muy de actualidad, ¿no? No sé. A ver, a mí me estáis convenciendo, el guión tiene muchos fallos, es el mayor problema de la película y la película no va a pasar a la posteridad porque le falta un guión más trascendente, quizás. Pero todo lo demás. Yo, de verdad, los logros técnicos no se los voy a quitar jamás a Blade Runner 2049, quiero que le den todo, todos los premios posibles, ¿vale? Pero es que me parece muy lastimoso que este director haya tenido que sacar la profundidad debajo de las piedras y no lo haya conseguido porque la historia no me lo dé. Ya está, y es que entonces no puedo borrar eso de esta película. El guionista es el mismo, ¿eh? Bueno, ¿y qué? Hampton Fancher es el mismo tío que escribió la original. Tenemos todos días buenos, días malos. Claro, si ya nadie está diciendo, nadie está diciendo que no sea el mismo, nadie está diciendo, pero vamos a ver, ¿alguien habrá probado también eso? ¿A todo el mundo le ha parecido súper buena idea hacer esa película? Pues a ese señor le habrá parecido bien escribirla pero a alguien le tenía que haber dicho, chico, con lo bien que le hiciste la otra vez. A ver, tampoco está malo el guion. O sea, quizá lo que os pasa es que estáis comparando el guion de una película que es una de las películas más dignas de este año con una de las mejores películas de la historia del cine. Se llaman igual. A ver, es que a ver, esta comparación iba a existir. Claro, entiendo que la comparación es pertinente, la comparación es pertinente, viene al cuento, pero... Ya, es que es eso, que no le... Yo, solo porque vayan a hacer una secuela de esa película, no estaba esperando que fuera a ser una película tan buena. Yo creo que eso es... Me ha servido con que sea una buena película y es una buena película aunque estéis machacando el guion, porque lo estáis machacando porque cuando te pasa que una película no te gusta, le buscas por todas partes todo lo malo. Pero es que... Que tiene cuatro o cinco cosas bastante malas, pero todo el guion no es horroroso como para tirarlo a la basura, como estáis diciendo. Nadie ha dicho que haya que tirar el guion a la basura. De decirle a Jato Fache que no, este guion no vamos a hacerlo película. Se hacen películas mucho peores que esta y se gasta mucho más dinero. Dos cosas. Lo primero, yo nunca he estado en contra ni de remakes, ni de secuelas, ni nada, porque me parece que eso nunca va a desmerecer la original y yo siempre pienso que me parece muy bien que hagan todo lo que quieran, que es que me da exactamente igual. Pero es que me parece que yo quería ver una película que haya evolucionado con respecto a la otra, que no sea simplemente una secuela de vamos a cerrar puertas y por eso me enfado. Y tampoco la película me ha horrorizado, sabes que tampoco me parece la peor película del año, ni siquiera me disgusta, pero me enfada que tenías la oportunidad de contar una nueva historia, una nueva historia sobre un futuro que hace 30 años igual no imaginábamos y no la has aprovechado y me has contado, me has cerrado puertas y ventanas que estaban muy bien abiertas y eso pues me molesta. A ver, yo me parece decente que cojan los mismos ingredientes que en la original y los lleven por otras partes porque eso sí que lo hace. O sea, no te están cogiendo los mismos personajes y contándote lo mismo de esos personajes. Te estás cogiendo pues eso, K es otra versión de Rick Deckard más avanzada en algún sentido porque ya desde el principio te dicen es replicante, ahora vamos a explorar qué es lo que siente él sabiendo que es replicante. Eso está haciendo algo interesante ahí. Una cosita, algo que era muy interesante de la primera que me gustó cuando lo estaba viendo y que me parece que se queda en nada y eso me entristece es que si la primera era de Deckard es un humano que llega a pensar que puede ser un replicante y cómo afronta, cómo podría afrontar esas dudas y aquí tenemos acá que es un replicante, sabe que es un replicante que llega a pensar que podría ser un humano y cómo empieza eso a generarle dudas. Por favor, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Y no lo había pensado. ¿Eh? No lo había pensado. Es como justo la otra cara de la moneda y eso me pareció muy guay y me pareció... Pero no te gusta que luego se dé el giro deprimente de que sepa que no... No, no, me da igual. O sea, me parece guay que luego se dé ese giro que sepa que no es humano pero cómo lo afronta. Me hubiese gustado mucho más estar en esa faceta del personaje. En vez, mucho más como... cómo desarrolla una humanidad que no tiene y luego acepta para él. O sea, dice, vale, no seré humano, seré un replicante pero todos estos sentimientos que he tenido son reales, son míos, me apropio de ellos y ya no lo siento como algo ajeno, ya me siento tan humano como un humano aunque no lo sea. Se podría decir que en cierto sentido eso es lo que ocurre. Exacto, es lo que ocurre y me parece que se centra poco. Me parece que eso es... Mira, un aspecto bueno que digo de la película y me va a llevar a la contraria también. Y me encanta, ¿eh? Dar tres mil vueltas a todo lo que ha dicho Javi a favor en todo el vídeo. Gracias. Me encanta. No, pero en el sentido de que es que eso subraya mucho más la lástima que me da que al final no sea una película que es que podría ser mucho más. O sea, yo creo que en el fondo es un poco ese sentimiento y creo que no estamos solas en ese pensamiento de pues es que venimos de ver Blade Runner y obviamente queríamos algo más de Blade Runner 2049. Es que eso no lo puedes evitar. Es que yo fui con mi padre, ¿vale? Que lleva mando Blade Runner desde el 82. Son muchos años, cuenten, ¿vale? Tú imagínate ese espectador es que para la generación de mi padre esa película lo fue como lo todo, ¿vale? Es que rompió completamente moldes. ¿Tú esperas que esa gente no tenga expectativas? Eres un inocente. ¿Y qué le parecía a tu padre? Pues mi padre se emocionó muchísimo los tres primeros instantes en cuanto sonó la banda sonada de Hans Zimmer que es que vino y me susurró al oído suena como Blade Runner. O sea, esa era la emoción de mi padre. Mi padre iba abierto completamente y iba esperando de verdad una secuela que, joe, que significase tanto como significó la primera, pero claro... Es que eso es... Es pedirle eso es jodido. A mi padre en la longitud yo creo que le mató bastante, pero entiendo la apuesta de Villeneuve en el sentido de ha sobrecompensado, ¿sabes? O sea, los fallos que él veía de historia pues imagino que le empujarían entre otros motivos a alargar las escenas para llenarlas de... Yo qué sé, de profundidad, que se ve que está haciendo eso, ¿sabes? Pero claro... Y luego el final, estamos de acuerdo mi padre y yo en que... Es que era tan épico el final de la primera, te dejaba tan... Con tantas emociones, con tanto que debatir, con tanto... No sé, era... Es que tienen estado puro y eso no lo transmite esta película. O sea, es una lástima, pero es la verdad. Quiero decir dos cosas. Una cosa sobre el final y luego hacerte una pregunta a tu padre, pero por ti. El final yo me quedé con el viaje de Rick Deckard, con ese primer plano de Harrison Ford interpretando por primera vez en 20 años y ganándose incluso una nominación al Oscar a Mejor Actor Secundario, probablemente. Me quedé con eso, me quedé con el viaje de Rick Deckard, me quedé mucho con Carla Jury, la hija de Rick Deckard, que sus dos escenas me flipan. Me gustó mucho ella. Y quiero preguntarte qué le parecía a tu padre uno de los momentos más fuertes de la película, sobre todo para los fans, que es cuando aparece esa Rachel tal cual. ¿Y qué os pareció a vosotras, claro? A ver, eso pues entra en el saco de las cosas que fueron bastante decepcionantes, ¿vale? Para alguien que, pues al que le gusta mucho la primera película, pero al final es que la gracia que me hace es que se queda el sentimiento de que esa escena es insoportablemente larga. No se sostiene por ningún sitio, lo digo de verdad, es que más allá de Rachel, ¡ostras, tú! ¡Qué horror! Es que es larguísima. Me gustó mucho. Mucha la escena, que es eterna, como ella sola, pero me gustó mucho la idea que hay detrás de decirle a Decar, mira, te la podemos volver a crear, la podemos hacer para ti, y él le dice, tenía los ojos verdes, porque hay algo pues en los ojos y hay como ese tipo de detalles. Los ojos que tan importantes son en este universo. Y bueno, entonces, porque son en la ventana del alma. Bueno, quería decir que hay algo muy bonito, hay algo muy bonito, que Harrison Ford diciéndole lo de los ojos, prácticamente lo que se está diciendo es tú la puedes recrear de los pies a la cabeza, incluso meterle los mismos recuerdos que tenía antes de conocerme a mí, pero todo lo que vivimos juntos, esa conexión, nunca se va a repetir y eso es lo que la hacía. Eso es lo que la hacía una persona única y no la quiero así. Y eso me pareció precioso. Pero sí es muy bonito, pero con esa escena tan larga te lo cargas, te lo cargas y además, retomar un personaje tan mítico, o sea, es que era muy necesario. O sea, yo entiendo que la idea es muy bonita, el concepto me encanta, el momento de los ojos, muy bonito, si llegas ahí sin dormirte el resto de la escena, ok, vale, precioso. Pero de verdad, o sea, es que era como apuesto aquí arriba, es que han apostado alto en realidad, pero, es que no, quiero decir, no, no han vivido para contarlo. Evidentemente, esto es una cuestión muy personal, yo me sobra todo el personaje de Deckard, es que no me hace falta Harrison Ford en esta película, porque me habría gustado una película diferente, que eso probablemente sea algo, ya te digo, súper personal, que es que yo quería ver otra cosa. Pero esto me pasa también, por ejemplo, con Alien, y es que me parece que las nuevas de Alien, las Prometeos, las Covenant, están evolucionando a un lado completamente diferente a lo que eran las películas antiguas y me parece guay que explote todo ese lado de la inteligencia artificial y no necesitaría tener que recurrir al puñetero bicho porque me estás contando otra historia. Pues con Blade Runner me hubiese gustado que fuese lo mismo, no sería necesario recurrir al personaje de Deckard porque me vas a contar otra historia. Sin embargo, el hecho que lo metas ahí, que lo hagas como el centro de nuevo, pues me parece innecesario, me aburre, no me gusta. Lo que me parece interesante de esta reflexión que acabas de hacer y que tienes toda la razón, es que, o sea, la razón de que esté ocurriendo eso tanto con Alien como ha ocurrido con Blade Runner, es que unos señores que en su momento fueron lo que revitalizó Hollywood y que reinventaron Hollywood y metieron grandes historias que han quedado para nuestra generación y tal, esos mismos señores se están cogiendo esas historias y se están yendo a los grandes estudios que obviamente lo que quieren hacer es algo para el gran público y señores que están cansados y que no tienen las mismas ideas que cuando eran jóvenes se van con los grandes estudios, cogen esas marcas que nosotros pensamos que son las mejores películas de los 80 y tal y hacen esto. Y ahí tienes el drama, ahí tienes el drama. Pero me parece que nada tiene que ver Blade Runner 2049 con Alien Covenant. No, 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 no. Lo que quiero decir... ¿Va a crear una película decente? Sí, no, 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 no. Yo no quería compararlas. Lo que quería decir es que ambas me parece que podrían evolucionar por caminos muy diferentes a sus películas originales con historias muy interesantes y que el hecho de estar anclados a esta marca, anclados a esta saga, las perjudica. Eso es lo que quería... En esto las quería comparar, no es nada más. Sino en que ambas tienen ideas muy buenas que no terminan de crecer por una tener el Blade Runner tener que meter a Deckard y tener que meter a Harrison Ford y el otro por tener que meter al puñetero alienígena, al anomorfos, este, anomorfos, anomorfos, que si no tuviesen que lidiar con este peso, como si no llevasen estas mochilas, serían más interesantes. Esa era mi única comparación, ¿eh? Bueno... Pero no la he odiado. No la he odiado. Tiene cosas que me gustan, solo que pesan más las que no me gustan. Ya. Muy bien. Decid lo que queráis vosotros de la película y nada, esperamos veros pronto en otro vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!